El cártel Jalisco Nueva Generación, TJNG, está a las vivas en México y los ataques no cesan, al punto de presentarse vejaciones extremas y narcomensajes que dejan a más de una persona con la piel de gallina. Un escalofriante suceso se registró en el estado de Veracruz cuando varios sujetos fueron víctimas de tortura, mutilación y ejecución por parte de los hombres del CJNG, quienes lanzaron un fuerte narcomensaje. La cuenta de Facebook Zona Info publicó una serie de imágenes en las que pidió discreción y aseguró que fueron editadas con el fin de evitar mostrar la violencia que ronda en las calles de Veracruz tras la llegada del CJNG. El descubrimiento de los cadáveres fue realizado por unos ciudadanos que deambulaban por la región de Almagres, entre los municipios de Sayula de Alemán y Veracruz. Los habitantes que reportaron el hecho aseguraron que vieron el tipo de violencia con la que cercenan los cuerpos en el CJNG, dándose cuenta de que a las víctimas les cortaron las manos y el miembro viril, mientras se encontraban atadas con señales de vejaciones previas. De acuerdo con lo plasmado en el narcomensaje, las ejecuciones fueron propinadas por integrantes del CJNG, quienes hicieron justicia en contra de los presuntos abusadores en el estado de Veracruz. Al parecer, el CJNG ya tenía fichados a los malhechores que eran acusados por actos de abuso previos quienes se valían de las mujeres indefensas para saciar sus bajos instintos. Masacre del CJNG a presuntos violadores en Veracruz. Altavoz de mano La policía de Veracruz se trasladó rápidamente al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento y efectuar las primeras averiguaciones. Fotografía, Facebook con información de Zona Info Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!